11 restaurantes valencianos se han colado en la lista de los 100 mejores de España según la plataforma The Fork, que basa su clasificación en las valoraciones de los usuarios que usan la aplicación. Toda la geografía española se encuentra representada en este ranking. La comunidad valenciana se encuentra en el tercer puesto sólo por detrás de Cataluña y Madrid. Respecto a los restaurantes valencianos más votados son Raúl Resino, Lienzo y La Finca, de Susi Díaz. El crítico gastronómico Pedro Nuño de la Rosa nos explica qué situación atraviesa la gastronomía valenciana. La gastronomía de la comunidad valenciana se encuentra muy bien, sobre todo a partir de los años 70 con la afluencia del turismo. El turismo hace que crezcan los restaurantes y por lo tanto mucho mayor número de cocineros y hoy yo creo que estaría entre la cuarta a la quinta. Pero en cualquier caso solamente hay que contar las estrellas Michelin o los soles Repsol para darse cuenta de esa clasificación que se nos reconoce en todo el país. Los criterios tenidos en cuenta por The Fork para elaborar el ranking son las notas obtenidas durante 2022, las opiniones, las visitas a la ficha del restaurante y las reservas generadas en el mismo.